Boom, boom, bien, mix or die, don't fuck with me es la premier en México y esta lleno de bikers por todos lados hay hot dogs gratis entonces pues todos están entrándole con ganas chido, chido a Vans que se acordó de los tapatillos para ser la primera acá a este lado y es la premier, es la primer premier en todo México verdad ni en el DF ni en Monterrey que son como que las ciudades más grandes se vinieron primero aquí a Guadalajara y pues es obvio es que somos más chingones como pueden ver hay una comunidad bien grande de BMX en Guadalajara y esta solo es una pequeña parte porque faltaron muchos más y sí, agradecerle a Vans que hace estos eventos algunos trabajan, algunos tienen cosas que hacer hubiera estado mejor otro día, hubiera estado mejor si nos hubieran contactado para organizar pero dentro de lo que cabe pues está aquí los que tienen que estar es lo que acaba de decir el negro y pues está chido manolo toman nota jejejejejejejejeje echele mi bola que se ve porque se saca la ceja usted venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienven! 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 ¡Flerd Oppo! ¡No manches! ¿Qué más quiere este muchacho? ¡Vamos de uno! ¡El bola! ¡Cuando los cuervos vuelen! ¡Unlohans a muy buena altura! ¡Como se la esta pasando aquí en el evento de Vans? ¡Super bien! De lo mejor aquí en Guadalajara en este día El evento de Vans y aquí servillón presentes ¿Y que tal los trucos? Están chidos La gente bien rifada con los trucos La verdad que me quedo impresionado porque todos están en muy buen nivel y bien alocados, la verdad Muy bien, muy bien Un saludo a toda la gente que le gusta el ViamEx ¡Vans Illustrated! ¡Vans Illustrated! La hieran 100 baros de Vans ¿Qué talla es? ¡Small! No, pero ¿qué tal? A ver, Smolk Es Smolk Smolk con stickers ¿Me necesitas baro o qué? Sí, necesito dinero para drogas Y yo te la compro, güey ¡Arre! ¡Yo te la compro, güey! ¡Vamos a ver eso! ¡Epa! ¡Esto es para drogas! ¡A ver, güey! ¡Thanks! ¡Sin baros! Y vamos a ver si hay monsters ¿Todavía hay monsters? ¿Ya no hay? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Se me regresó? Sí, sí, sí ¡Debes que darle! ¡No le das! ¡Vamos a hacer una dinámica! Te voy a dar un monsters Si me das un beso en la mitad ¡Ay! Pero yo le tomé un monsters ¿Y qué? Te lo puedes llevar a tu casa ¿De qué color? ¿Blanco? Yo quería negro ¡Ja, ja, ja, ja! Eso fue lo que me animó ¿Cambió? Sí En el cachete ¡Va! ¡Va! ¡Y me pongo yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién iba a salir más gandalla? ¿Dónde? ¿Quién iba a salir más gandalla? Nos ¡Ah! Ya estamos haciendo un reto Estamos negociando ¿Se acabó el cotorreo o qué? Sí, sí ¿Ves qué fácil? ¿Y aquí qué? Pues estamos en el evento de Vans Y estamos haciendo truques Y un montón de cosas ¿Ya habito? Que pues no son muy éticas Aquí en el deporte ¿Y yo acabo de llegar? No, sí, no es muy ético Y ya me chupen Es que no lo hagan Esperemos cómo se pone lo del video más al rato Yo creo que va a estar chido Si yo salgo, sí ¡Ah! ¡Ah! Aquí un montón de bike checks Escojan la suya ¿Vamos a chido grupos o qué? ¡Ah! 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 Se ve bien Nícaro, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Por qué no? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y van a poder verlo en línea en la página de Vans o en Youtube quizás en el canal de VMS se acabó. VMS Muy buen video. Chingón. Mi favorito fue Kevin Peraza. Así que no se lo pueden perder. Verga. No. 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 No.